Hola, la verdad es que me gusta más veros en clase que grabaros un vídeo. Bueno, comienzo por disculparme por unas pocas cosas. La primera suena ser un poco más elaborados, los vídeos y las cosas, pero esto era muy urgente, ya sabéis que nos ha venido prácticamente sin pensarlo. El próximo lo haré más mono. Bueno, también me disculpo porque, claro, estoy grabándolo desde casa, van a sonar todos los ruidos, el canario del vecino, el móvil se suena, no creo porque lo tengo apagado. Y la última disculpa es porque no voy a poder poneros en este vídeo ejemplos musicales. Ahora mismo no tengo con qué. Podría intentar poneros grabaciones cogidas de YouTube, pero en este caso, YouTube, cuando subiera este vídeo, me lo iba a borrar por derechos de autor vulnerados y cosas por el estilo. Bueno, ya está bien de disculparme y vamos a entrar en materia. De lo que vamos a hablar hoy es de la melodía acompañada. La melodía acompañada. Y para eso, naturalmente, primero tendremos que saber de qué se trata. Vamos a comenzar, como de costumbre, con algunas definiciones. Si queremos saber lo que es la melodía acompañada, si queremos describirla, necesitaremos, naturalmente, saber de qué estamos hablando. La melodía acompañada es un tipo de textura. ¿Y qué es una textura? Una textura es el resultado de todos los acontecimientos que están pasando en una obra en un momento determinado. La suma, digamos, de los elementos rítmicos, melódicos, armónicos y contrapuntísticos de la obra. La suma de todos estos factores nos va a dar la sonoridad general. Nos va a dar la personalidad específica de cada una de las obras. La textura puede llegar a ser algo bastante complejo. Pero, por el momento, nos vamos a conformar con distinguir, en cuanto a texturas, cómo se relacionan entre sí las distintas voces, a las que podemos llamar también partes armónicas, de la obra. Voces si son voces, partes armónicas si son instrumentales o cosas por el estilo. De momento, comenzaremos por distinguir dos tipos de textura. La que llamamos textura homófona, homófona. Por favor, como espero que estéis con un cuaderno al lado tomando notas. Homófona, no textura homófoba, como he visto también en algunos apuntes. Y tenemos la textura que nos va a ocupar. La textura de melodía acompañada. La textura homófona es básicamente la que hemos estado usando hasta ahora en todos los ejercicios que hemos hecho. En la textura homófona buscamos que todas las voces tengan interés, que todas tengan una cierta igualdad. Que tan interesante, si se puede, sea la melodía de la soprano, como la de la contralto, la del tenor o la del bajo. Para que esto pueda ocurrir, tenemos ciertas características. Si una voz se mueve muchísimo más deprisa que las demás, va a llamar la atención. En ese caso, va a ser la más importante. Por lo mismo, nos encontramos que no hay grandes diferencias en cuanto al ritmo con el que se van moviendo las voces. Si una voz se mueve en negras, la otra voz se va a mover también en negras, si acaso en corcheas, como mucho en semicorcheas. Y naturalmente, eso quiere decir que necesitamos cambiar de acorde muy a menudo. De lo contrario, no vamos a tener una buena reserva de notas con la cual poder hacer buenas melodías. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, un coralito de Bach. Como estáis viendo, la soprano se mueve primordialmente en negras y corcheas. Y no tenéis más que ver el resto de las voces para ver que igualmente se mueven en negras y corcheas. Más antigua es esta obra de Orlando di Lasso, donde, como veis, no es que se muevan más o menos a la misma velocidad, es que son la excepción los casos en que una voz se mueve a una velocidad superior a las otras. Podríais pensar que esto parece característico de la música antigua, pero aquí tenéis, por ejemplo, una obrita de Brahms, que ya no es precisamente tan antigua, y estáis viendo más o menos lo mismo. Si una voz se está moviendo en blancas y negras, las otras voces se mueven igualmente en blancas y negras. Y sí, son seis voces. Tranquilos, que nosotros no vamos a escribir a seis voces, por lo menos por ahora. Y si más moderno lo queréis, aquí tenéis una obrita de Debussy, por cierto, también a seis voces, en que igualmente estáis viendo que el movimiento es semejante en todas las voces. En contraposición tenemos la textura de melodía acompañada, la textura que estamos estudiando en este vídeo. En este tipo de textura buscamos que una de las voces a la que llamamos melodía tenga más protagonismo que las demás, sea el elemento principal. El resto de las voces están proporcionando lo que llamamos un acompañamiento. Las características son casi las contrarias que las de la textura homófona. Por ejemplo, la melodía, la voz principal, tiende a moverse mucho más velozmente que el resto de las voces. Es la voz que queremos que llame la atención. Y por lo mismo no necesitamos cambiar de armonía tan a menudo. Es muy normal que el ritmo armónico de la melodía acompañada sea mucho más largo, que los acordes duren mucho más. Vamos a ver también algunos ejemplos. Aquí tenemos una melodía. Veis el acompañamiento, los dos pentagramas de abajo, como básicamente lo que está haciendo es proporcionar acordes. Fijaos, por ejemplo, como los dos primeros compases llevan un solo acorde de tónica. Da igual que esté repetido, es un solo acorde. Fijaos, por ejemplo, en los compases 5 y 6, lo mismo. Un acorde que llega a durar dos compases. Como veis, en este caso, tenemos algunos acordes que duran también negras y corcheas. Acordaos del ritmo armónico. El ritmo armónico significa que, aunque va a ser normalmente muy estable, podemos tener ligeros alejamientos. Acordaos que los apuntes tendríais que tenerlos. Un ejemplo distinto. Si os acordáis, esta pieza la hemos analizado en clase. Y aquí estamos viendo más o menos lo mismo. Como los acordes, buscad la partitura que tenéis que tenerla si queréis verlo con calma, los acordes tienden a durar un compás completo o una blanca. Son casi extrusiones los momentos en que un acorde dura tan poco como una negra. Repito, un acorde. El acorde repetido no son acordes distintos. En un contexto distinto, aquí tenéis una pieza de Bach, conocidísima, por cierto, que también es una melodía acompañada. En este caso, para órgano. Nos encontramos con que, mirad en el pentagrama superior, las blancas, tenemos ahí una melodía muy lenta, muy solemne, mientras que los acordes están acompañándolo en los otros dos pentagramas, en el manual dos más la pedalera. Si os queréis fijar, vais a ver cómo las armonías tienden a durar una blanca, una negra, poco más. Por cierto, que esta es una pieza cuyo análisis os recomendaría mucho porque tiene algunos de los mejores ejemplos de apoyaturas, retardos y demás que uno se puede imaginar. Y de nuevo, por si queréis verlo, aquí tenéis una pieza mucho más moderna de Debussy, en que, como veis, el piano se está moviendo cuando canta él, cuando está solo, pero cuando entra la voz, como veis, se pone a hacer acordes mucho más largos. Espero que con esto os haya quedado clara la idea de melodía acompañada. Ahora habría que ver cuáles son sus características y os voy a dar, naturalmente, algunos consejos sobre cómo escribirla. Para empezar, os diré que, con diferencia, la melodía acompañada es el tipo de música más usual en Occidente. La mayoría de la música que estéis tocando, toquéis el instrumento que toquéis, es melodía acompañada. La mayoría de la música que escuchéis en la radio, o en vuestros móviles, o en lo que escuchéis, me da igual que sea pop, que sea jazz, que cualquier otra cosa, tiende a ser melodía acompañada. Un vicio que a veces tenemos es el de pensar que, como en la melodía acompañada, la melodía es el elemento principal, entonces, es la melodía lo que importa y el acompañamiento, como que tiene un carácter secundario, como que importa menos, como que no hay que cuidarlo. Esto es un error. ¿A vosotros no os importa quién os acompaña? Os da igual que os acompañen bien, que os acompañen mal. Y me refiero ahora a compañía de personas, claro. Pues igual le pasa a la melodía. Muy al contrario de lo que podríamos pensar, el acompañamiento tiene frecuentemente más responsabilidad del carácter de la obra que la propia melodía. Esto se puede demostrar muy fácilmente acompañando bien y acompañando mal la misma melodía para ver cómo lo que en unos casos parece una música fantástica, mal acompañada, va a parecer una música del montón o ni siquiera eso. El momento que no os va a gustar nada. ¿Qué reglas tiene la melodía acompañada? Para comenzar, os diré que las reglas que vienen a continuación son las reglas que vamos a usar por el momento. Posteriormente haremos cosas mucho más complejas, haremos cosas más elaboradas, más divertidas musicalmente, pero por ahora vamos a ver las reglas para hacer un acompañamiento muy básico. De momento nosotros vamos a ir escribiendo para instrumento melódico solista y piano. Instrumento melódico solista y piano. Hay muchas más maneras de escribir una melodía acompañada, pero esta es de todas ellas la más sencilla y es por eso que vamos a empezar así. Escribiremos naturalmente en tres pentagramas. Un pentagrama para el instrumento solista y otros dos para el piano. El piano es un instrumento que se ha concebido sobre todo para empastar bien consigo mismo. Esto no es nada malo que estoy diciendo del piano. Simplemente es así. Empasta algo peor con otros instrumentos. Por eso, para que nunca tengamos la sensación de que el acompañamiento está hueco, de que está vacío, vamos a tener siempre el acorde completo en el piano. Vamos a tener siempre el acorde completo en el piano. Las excepciones son los casos que ya conocemos en que el acorde puede quedar incompleto. Ya sabéis, para estados fundamentales de los dos acordes, séptima de dominante, completa, resuelven tónica incompleta, etcétera, etcétera. Y escribiremos el acompañamiento en el piano a cuatro voces. Siempre a cuatro voces. La melodía la escribimos aparte. Ahora mismo estaréis pensando que claro, entonces la música que estáis escribiendo esas cinco voces, que qué difícil es todo y demás. No. La melodía acompañada, si habéis entendido bien todo lo que hemos visto durante el curso, os debería resultar más fácil que lo que estáis haciendo ahora. Repito entonces, cuatro voces en el piano para el acompañamiento. Acorde siempre completo. De manera específica, que no haya ninguna duda de ello, la nota de la melodía no nos sirve para completar el acorde. Si es que en algún momento escribimos para otro medio, cuarteto de cuerda, por ejemplo, ahí sí tenemos un perfecto empaste de timbres y en ese caso la nota de la melodía sí serviría para completar el acorde. Pero eso es algo que no va a ocurrir de momento. Estamos buscando por ahora el tipo de melodía acompañada más sencillo de escribir. Se va a parecer ligeramente de momento a la realización de un bajo continuo barroco. Por eso la voz que más se va a mover es el bajo. El bajo pretendemos que cante, que tenga una importancia solo por debajo de la melodía. Para que el bajo pueda cantar, vamos a dejar que el bajo lo toque solo la mano izquierda. Que la mano izquierda solo tenga que tocar la voz del bajo. Por lo tanto, las otras tres voces las va a hacer la mano derecha. Ocasionalmente, a lo mejor necesitamos que la mano izquierda ayuda a la mano derecha para completar un acorde o algo por el estilo. Pero esto debería ser siempre la excepción. Lo normal, una voz en la mano izquierda, tres en la mano derecha. Una voz en la mano izquierda, tres en la mano derecha. Como en este ejemplo. La inmensa mayoría de los pianistas son seres humanos y no están cruzados con pulpos. Por lo tanto, como la mano no se puede abrir más de lo que se puede abrir, procuras que la mano derecha no se tenga que abrir más de una octava entre las tres voces que toca. No confundáis esto, que a veces os ocurre, con lo de la separación de más de una octava entre dos voces continuas, etc. Aquí estamos hablando de límites físicos de la mano. Y sí, por cierto, la mano izquierda, que es el bajo, se puede separar tanto como quiera del resto de voces, como siempre. Quintas, octavas y demás cosas. A efectos de corrupción de escritura, el piano siempre tiene que estar correcto. En la escritura del piano no debe haber ni quintas paralelas, ni octavas, ni sensibles duplicadas, ni nada que esté mal hecho. Si de algo me he olvidado, también lo incluís. Nada que esté mal hecho, debería estar entre las cuatro voces del piano. Hemos empezado por el acompañamiento. ¿Qué ocurre con la melodía? Lo primero, la melodía y el acompañamiento tienen que ser del mismo planeta. Tienen que corresponderse, tienen que pertenecer a la misma obra. Por lo tanto, la melodía va a utilizar notas del acorde, notas de paso, floreos, escapadas, anticipaciones, retardos, apoyaturas, interpolaciones resolutorias, todo lo que sabemos usar. Pero nada que no sepamos usar, ninguna nota que no tenga explicación, nos sirve. Ojo, porque si no atendéis a esto, va a ocurrir que tengáis una melodía de una obra y un acompañamiento de una obra diferente. Y esto funciona muy, muy mal. ¿Y cómo se relaciona en cuanto a faltas la melodía con el acompañamiento? En principio, solo buscamos faltas entre el bajo del acompañamiento y la melodía. Entre el bajo del acompañamiento y la melodía no debe haber octavas paralelas, quintas paralelas, sensibles duplicadas, etcétera, etcétera. Sin embargo, si entre las otras tres voces del acompañamiento y la melodía se produjera alguna duplicación de sensible, se produjeran quintas paralelas, se produjeran cruces, cosas por el estilo, no consideramos que sean faltas. Entre el bajo del acompañamiento y la melodía todo bien, el resto de las voces del acompañamiento comparadas con la melodía no nos producen en principio faltas. Repito específicamente que no consideramos que la melodía se cruce con el acompañamiento. Son timbres distintos, no se va a producir en paste, no se va a producir ningún problema. Vamos a resumir todas estas reglas y si es que no teníais un cuaderno a mano hasta ahora para anotar, es el momento de que lo saquéis. resumimos el piano a cuatro voces, tres para la mano derecha, una para la izquierda, que es la que más buscamos que cante. estaba por dejar tiempo para que os diera tiempo a copiarlo, pero la verdad es que bien podéis dar al botón de pause y copiarlo a vuestro ritmo. No pasa nada, no tiene nada de malo si la mano derecha se mueve en blancas, redondas o lo que sea, que a veces os da miedo, que pensáis que voy a decir que es que tenéis mucho morro o algo por el estilo. No pasa nada. La voz que buscamos que tenga algo de movimiento es el bajo, la voz que está en la mano izquierda. Incluso esa no necesita por ahora moverse muchísimo, pero quizás sí algo más. Lo que es el acompañamiento de piano siempre correcto. Ni quintas ni octavas paralelas, sensibles duplicadas ni demás faltas. El piano siempre correcto. Melodía y acompañamiento tienen que coincidir, tienen que ser como os decía antes del mismo planeta. Así que la melodía puede tener notas del acorde, notas de paso, floreos, anticipaciones, escapadas, retardos, apoyaturas, pero no ninguna nota que no sepamos explicar. Insisto, lo he dicho ya creo que con esta tres veces, que no consideramos que se pueda producir cruce entre el acompañamiento y la melodía. Y a efectos de faltas, insisto, el bajo con la melodía no debe tener ningún tipo de faltas. el resto de las voces no nos importan. Y naturalmente con esto acabamos. Cuidaos por favor mucho. Hasta el próximo vídeo.